¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y les traigo en esta oportunidad otro vídeo preciosísimo sobre comuniones en colaboración con la tienda de Scrap and You. Sabe que todos los meses vamos a hacer un proyecto precioso con materiales que ellas me envíen que además me envían cosas hermosas y en esta oportunidad no ha sido la excepción y vamos a trabajar con los papeles de Alua Zip y sus sellitos, tenía muchas ganas de tenerlos y para mí fue una gran sorpresa cuando abrí el paquetito y vi cosas tan preciosas, muchas gracias Scrap and You porque me ha encantado, los papeles son preciosísimos, la verdad que se los recomiendo porque son colores muy tenues y además sus sellos son preciosísimos, de una gran calidad y además me gusta mucho el lettering que utiliza. Scrap and You saben que es una tienda de Scrap que va con dos chicas maravillosas que son hermanas así que les dejo todos los datos en la cajita de información, saben que es así para que vayan corriendo porque tienen una página muy bonita con muchas cositas, muy muy a muy buen precio y además geniales. También me mandaron las maderitas de Lora by Lora y son preciosas, me encantan, no es para nadie un secreto que me encanta Lora y la verdad que los papelitos de Alúa vamos a verlos pero son súper súper delicados, románticos y yo creo que son ideales porque mayo es el mes, al menos aquí en España, de las comuniones y es primavera así que son muy primaverales, muy suaves, muy bonitos y yo estoy súper enamorada de ellos me gustaron muchísimo. Vamos a seguirlos viendo, son con detalles así, muñequitos muy lindos con dibujitos bastante bonitos y luego tienen varios tabs y tienen a su par los sellitos que van con las muñequitas y algunas palabritas muy 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 bonitas acordes a esta fecha tan bonita. Debo decir que los papeles también se pueden utilizar para una boda porque si les damos la vuelta siempre hay opción de utilizarlo para boda o para primavera o para un álbum muy muy rosita y muy romántico. Como en este proyecto yo quiero hacer algo muy especial, es algo que me preguntan muchísimo porque no todas tienen acceso a la tela para encuadernar. Este trocito es tela para encuadernar es una especie de tela que va pegada como una especie de papel bond o un papel especial por detrás blanco pero nosotros vamos a hacerlo aquí en este vídeo, les voy a enseñar cómo hacer tela para encuadernar. Es bastante sencillo, lo único que hay que tener paciencia. Vamos a utilizar una tela, puede ser una tela que no sea stretch es decir que no se estire, es lo ideal y va a ser cualquiera, puede ser transparente, puede ser de nylon, puede ser sintética la que ustedes quieran, pero que sea más que todo que no se estire, sobre todo es lo más importante. Vamos a utilizar un folio, así como va a ser muy sencillo para que sea muy económico y que todas podamos hacerla en nuestras casas. Vamos a utilizar cola, yo en este caso estoy utilizando cola para encuadernar de la marca 6. Es cola para madera, pero hay pegamentos especiales para encuadernar que vienen genial, los venden en tiendas de manualidades. Cualquier pegamento para encuadernar que tenga poca cantidad de agua funciona estupendamente. Importante y lo más importante en este paso y que hay que tener mucha paciencia es aplicar el pegamento en el folio, que es bastante difícil porque es muy delgadito, muy uniforme con una brocha siempre, nunca les recomiendo el dedito, sino una brocha o un rodillo aplicar el pegamento en una zona, en toda la zona del papel y que sea uniforme que no quede ni un espacio sin pegamento porque si no nos va a quedar una burbuja y nos tiene que quedar algo así. Una vez que ya esté todo pegado lo vamos a dejar secar unas dos o tres horas y luego yo le he pasado la plancha, pero la plancha en seco, jamás con vapor. Siempre en seco, todo dejarlo secar en un lugar seco y la plancha seca. Nos tiene que quedar algo así, nos ha quedado bastante bien, hay que tener paciencia créanme porque muchas veces se nos arruga la tela, se nos pega mal, pues eso hay que tirarlo y volver a utilizarlo y vamos a dañar trocitos de tela, pero cuando ya tengamos las manos hechas para hacerla nos vamos a ahorrar muchísimo dinero y además que yo sé que hay mucha gente que no lo tiene accesible porque la tela para encuadernar es bastante difícil de encontrar. Una vez que ya tengamos esto vamos a hacer nuestra encuadernación. Vamos a cortar dos cartones, yo estoy utilizando cartón contra colado de 2 milímetros y lo vamos a cortar dos a 25 x 5 x 17 centímetros y dos de 17 x 14 centímetros. Ven que nos queda bastante bien la tela para encuadernar, me ha gustado mucho el resultado y la verdad que quedé bastante encantada porque la tela para encuadernar no es un secreto, es costosa y a veces no la tenemos a la mano tanto como quisiéramos. Lo que haré será colocar el cartón, uno de 25 x 5, luego uno de 14, luego otro de 25 x 5 y luego uno de 14. Una vez que ya lo tenga todo pegado vamos a ir por todos los bordes adhiriendo lo que nos sobra. Voy a hacerlo en esta esquinita para que vean cómo es, pero lo hemos hecho un montón de veces en el canal. Aplicamos el pegamento bastante bien tanto por la parte donde va a ir pegado como por el borde, ese borde de 2 milímetros lo tenemos que aplicar pegamento para que no nos quede levantado, sino que nos quede perfectamente pegado y quede muy prolija la encuadernación. Y así de fácil hacemos todos, todos los bordes. Nos tiene que quedar algo como esto. Se ve súper bonita la tela porque aunque sea transparente, aunque no sea muy gordita, al hacerla con encuadernación la reforzamos y queda bastante, bastante bien. Para la parte interior lo voy a hacer con cinta de doble cara porque también me lo preguntan mucho y a mí me ha dado un subidón en este vídeo y yo he querido responder varias preguntas a la vez. La cinta de doble cara funciona perfectamente, lo único es que para si lo vamos a encuadernar con tela, yo no recomiendo más que pegamento porque queda mucho mejor, porque para eso es la tela para encuadernar, para hacerlo con pegamento y que cuando se ponga y se seque se ponga muy muy duro. La cinta de doble cara funciona perfectamente y ahí eso es una cuestión muy personal, el tipo de pegamento, siempre me preguntan que cuál recomiendo. Para mí el mejor pegamento de scrap es el Taki Blue, pero es cuestión personal, hay gente que ama usar cinta de doble cara, que les gusta usar cola como yo y ya eso es una cuestión muy personal que cada quien tiene que buscar la manera con la que trabaje más fácilmente, pero la cinta de doble cara funciona y funciona muy bien. Lo único es que yo sí que utilizo cinta de doble cara entre la unión entre los dos cartones para que quede mejor y no se me levante el papel, ni se arrugue. Para el cierre voy a usar estas especies de manillitas que son como las manillitas de los cajones, las puedes encontrar en bazares, en tiendas de manualidades y son ideales porque también es verdad que la venden en sitios que no son de manualidades porque son las tironeras para cuando colocas un cajón o una gaveta y se pueden poner un poquito más grande o simplemente un botón y luego colocar ahí el elástico. Este es un elástico que lo vamos a ajustar para que me quede ni muy prensado ni muy flojito. Cuando ya tenga la medida exacta que quiero aplico un poquito de silicona caliente y luego un papelito cualquiera por encima para reforzar. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero lo voy a hacer después de pegar la hoja de la portada porque no quiero que se me sobresalga. He escogido este papel decorado porque me encantó, fue mi hoja favorita de todo el álbum, yo creo que es ideal porque no solo es para comuniones sino que también podría funcionar para un libro de firmas para una boda, para un álbum de lo que sea porque lo que dice es precioso y además los colores y lo delicada de la hoja me encantó. Un día para siempre, para recordar siempre. Yo creo que es una frase preciosísima. Voy a utilizar estas florecitas de prima que me han encantado y me he comprado varios paquetitos y las estoy usando así como loca. Estoy, tengo la fiebre de utilizarlas en todo sitio. Y para terminar voy a colocar algunos pompones y listo. Unos enemel de Mintopia y listo. Hemos terminado la portada, la quiero hacer así muy sencillita. Voy a hacer este álbum en un estilo distinto a los míos porque también me gusta cambiar, me gusta hacer todo tipo de scrap y yo creo que para este tipo de eventos de comuniones viene genial algún álbum así. La parte de adentro me ha encantado y me he esforzado un montón por hacer algo distinto, por hacer algo más que original. No el típico álbum que se abre en las hojas. Yo creo que el resultado me ha encantado y ahora lo vamos a hacer porque he hecho esta cajita tan gordita. Porque esta cajita o este tipo de encuadernación va a llevar dentro muchas otras cajitas para introducir en ellas mini álbumes. Estos mini álbumes pues los vamos a ir por temporada, es decir, en un librito o en una cajita va a ir la fiesta, en otro librito pues va a ir el banquete con mis amigos, con mi familia y así de esa manera es como un mini álbum para cada una de las cosas que si yo quiero ver el librito de mis amigos pues me saco la cajita de mis amigos y aquí están las cajitas. Estas cajitas van a ir sueltas y pegadas, es decir, las vamos a poder sacar y meter del álbum porque las vamos a colocar con un cierre que va a ser mágico. Así que vamos a empezar. Vamos a hacer la primera cajita para que vean de lo que les estoy hablando. Vamos a hacer la cajita, va a ser muy sencilla. Tampoco me voy a agobiar en hacer la cajita perfecta porque la voy a hacer en dos partes. Tenía varios trocitos de cartulina y quería ahorrar. La cajita se puede hacer del tirón de una cartulina grande. Podemos cortarla de una vez y armarla de una. Pero yo la voy a hacer con dos trocitos de cartulina para las personas que tienen cartulinas pequeñas como las cartulinas cartas porque muchas me escriben que no encuentran las cartulinas grandes, las cartulinas de estas de 60 por 50. Entonces lo vamos a hacer con dos trocitos de cartulina, una tapa y una base. La primera la vamos a cortar a 9,5 por 9 pulgadas. Voy a trabajar en pulgadas para que sea más fácil porque casi todas las tablas de pegado son en pulgadas. 9 por 9,5. Y luego vamos a buscar plegar esta cartulina por el lado de 9,5 a 1,1 cuarto y 8 pulgadas. Y en el largo de 9 pulgadas a 1,5 octavos y 7,5. Nos tiene que quedar algo así como esto. Lo vamos a plegar bastante bien por los cuatro lados y en uno de los lados vamos a cortar solo como ven en el vídeo y en el extremo vamos a cortar todo el cuadrito porque este sería como el cierre. Una vez que ya tengo esto lo que hago es aplicar pegamento o cinta de doble cara, en mi caso agrego cinta de doble cara en las dos solapitas que me quedaron que no las corté completamente y la pego a la base haciendo como una especie de cajita abierta en uno de sus extremos. Me tiene que quedar algo así como esto. Si me sobra un poquito de un lado porque la cajita tampoco la he hecho con unas medidas perfectas entonces lo que haré será cortar el sobrante. De todas formas eso no se va a ver porque yo ahora voy a hacer lo mismo pero para colocar en la parte de arriba. Y como yo tenía estos trocitos de cartulina rosada que me sobraban voy a utilizar este trocito de cartulina rosada pero ustedes pueden utilizar también cartulina blanca o hacer la cajita del tirón de una vez. También se puede hacer. Lo he enseñado a hacer en el canal varias veces. Para que no se ofusquen medidas yo se las voy a dar. Lo que pueden hacer es hacer una especie de marca en donde nos queda la cajita que ya hicimos y lo plegamos. Les voy a dar las medidas pero si no pueden hacer eso y les va a quedar genial. Ustedes saben que yo no soy mucho de medidas. La segunda cartulina la vamos a cortar a 8 y medio por 6 y un cuarto y la vamos a plegar a medio y 7 y un cuarto. Luego en la parte de 6 y un cuarto la vamos a plegar a medio, media pulgada. Aquí estoy plegando a un medio y a 7 y un cuarto. Por la parte más larga es decir por la de 8 y medio y por la parte de 6 y un cuarto la vamos a plegar a un cuarto de pulgada. Nos tiene que quedar algo como esto. Si no quieren medidas no pasa nada porque lo único que tienen que hacer es simplemente como les dije antes marcar donde me queda la cajita base y simplemente plegar. Una manera muy fácil de hacer la cajita y otra manera se los hago aquí distinto para que vean las dos opciones es no cortar completamente sino que dejar como una especie de triangulito y queda muy bien para pegar los bordecitos y hacer la cajita. Es bastante sencillo. No se hago bien con medidas ni con nada tan complicado simplemente una cajita y ya. También podríamos reciclar cajitas que tengamos de cualquier cosa de algún por ejemplo una cajita de arroz y forrarla por ejemplo quedaría ideal. Una cajita de estas de cereales pequeñitas. Bueno hay un montón de cajitas que podemos reciclar así que queda genial. Y lo que haremos será colocar la base. Esta base va sin tapa porque la tapa la hemos hecho con la parte de abajo y simplemente pegar. Nos tiene que quedar algo como esto. Una vez que ya tenemos esto totalmente pegado y tenemos la cajita realizada ya lo que haremos será decorarla. Planeamos el cierre. Yo les voy a mostrar varias maneras de cierre de las cajitas. Para hacerle una pequeña solapita voy a añadir este trocito de cartulina. Como ven yo tenía varios trocitos de cartulina y las quise aprovechar y fui haciendo la cajita como por parte. Pero ustedes pueden hacerla del tirón. Esto es una especie de cierre. He puesto una de las tarjetitas de los diseños de Alúa y le he puesto un poquito de foam y no he pegado en su borde. Para meter la solapita allí detrás y queda genial el cierre. También la solapita la puedo meter y me queda como dentro y me cierra genial. También puedo hacerla con hilo. Esto es hilo de twin. Y lo que he hecho es colocar la tarjetita con el diseño de la niñita de comunión de Alúa y he colocado dos twin. Es decir, uno largo y uno cortito. El largo es el que voy a utilizar para dar la vuelta. Dejo aparte el cortito, doy la vuelta y cuando ya me regreso hago el lacito con el cortito. Es una manera genial de hacer un cierre y más fácil imposible. Y queda súper cuqui y muy muy bonito. Otra manera es con imanes. Aquí hice una con un imán. Estos imanes los he comprado en la web. Son bastante fáciles de encontrar y además son económicos. Yo diría que el más fácil es introducir la parte de adentro de la solapita y queda genial. Ahora vamos a decorar las cajitas. Voy a decorar esta que hice con ustedes para que vean que es muy sencillito. Coloco un trocito de papel decorado y luego una muñequita que por la parte de atrás le apliqué foam o goma eva o foamy para que se me diera un efecto en 3D. Y le aplico pues decoración, flores, cinta, yute, flores, maderitas, lo que quieran. Voy a utilizar la palabra inolvidable de las maderitas de Lora. Estas maderitas también las pueden encontrar en la web de Scrum and Jew. Los pueden encontrar. Les dejo el enlace en la parte de abajo, recuerden. Y las florecitas que son una cosa preciosa. Esta la voy a cerrar también con una cuerdita de un twin que me gusta mucho y le da ese toque bonito el verde con la gramita que tiene debajo la muñequita. Unos NMLs y listo. Tenemos decorada súper bonita la cajita. Voy a utilizar este encaje que me ha encantado. Les hice un vídeo de donde lo compré. Se lo subiré prontito. Así que espérenlo por allí. Voy a utilizar los sellitos que tenía muchas ganas y voy a comprometerme a hacer otro vídeo con estos sellos y hacer unas tarjetitas para invitación de comunión o para felicitación de comunión. Me voy a arriesgar. No tengo tiempo pero lo prometo hacerlo. A ver si reutilizamos estos sellos porque yo creo que se les puede sacar un partido grandísimo. Y ya que Scranaju me han enviado de regalito estos sellos pues yo los voy a utilizar y voy a hacer otro vídeo con unas tarjetitas preciosas de bueno de comunión o de primavera. Vamos que puede ser ya lo que me dé inspiración en ese momento. Voy a utilizar la palabra un día mágico que me gusta mucho la frase porque creo que no sólo se puede utilizar para comunión sino que puede ser para cualquier evento porque cualquier día es mágico así que y más si es una celebración tipo boda, comunión, fiesta, cumpleaños, pues más todavía. Y luego tiene esta palabra que también me parece muy bonita que la iba a unir pero al final me arrepentí y voy a utilizarla solita en un tag que dice paz y alegría. Me parece súper bonita también reutilizable en cualquier ocasión. Un semicírculo que he troquelado y con goma eva por detrás para darle un efecto 3D a este sellito voy a colocar un día mágico. Una florecita y tenemos una composición preciosa súper delicada que no se necesita tanta decoración para que quede bonita. Voy a colocar así un poco de... Como ven me estoy arriesgando este tipo de cosas, no las suelo hacer yo pero estoy aquí como emocionada y estoy haciendo cosas que nunca he hecho y la verdad que me gusta mucho. Es un estilo muy bonito que disfruto mucho ver. Hago poco pero que disfruto mucho ver y me encanta hacerlo también. Yo me disfruto mucho el scrap en todas sus expresiones y en todos sus diseños. Este encaje me encantó. Les voy a subir el vídeo pronto y les dejaré todos los enlaces de donde los compré y demás. Me arriesgué a comprar un montón de cosas nuevas y entre ellas este encaje de aquí la verdad que es de bastante calidad y queda muy bonito. No es caro. A ver, no es tan económico pero tampoco es tan costoso como parece. Y aquí tenemos nuestras cajitas. Las terminé de decorar con unos pompones que estoy loca con los pompones. Ahora todo le quiero poner pompones pero es que me gusta mucho. Además ese efecto como suavecito, como de algodón. Me encanta. Las últimas dos, este también lo compré hace poco y ya les mostraré donde los compré. Más florecitas, más cositas y me encanta el resultado. Para el cierre no sabía qué hacer. Estaba como quiero hacer un álbum que tenga muchos mini álbumes pero no sé cómo hacer la encuadernación para que no se queden los mini álbumes allí dentro y apartar la caja que no sea tan incómoda. Entonces se me ocurrió que yo quería que cada cajita se saliera de la estructura. Es decir, que yo pudiera meterla pero también sacarla. Entonces se me ocurrió utilizar velcro o cierre mágico que también se llama en algunos países así. No sé, tendrá muchísimos nombres de seguro. Seguro es esta especie, ven, se los estoy mostrando allí, que tiene como una cinta de algodón y otra un poco más con puntitos, con pincho para que introduzcan el algodón y se queda como pegado. Eso es como imposible de quitar a menos que apliquemos fuerza. Yo creo que la idea me flipó. Yo dije, bueno, tiene que ser posible y lo intenté y la verdad que funcionó genial. Este velcro que yo he encontrado lo compré en un bazar y tiene adhesivo por detrás. Si no tiene adhesivo por detrás es tan sencillo como colocarle silicona caliente o colocarle pegamento. Eso sí, no puede ser una cinta de doble cara normal porque el velcro ejerce bastante presión y entonces se nos vendría la cajita con el velcro. Es mejor que sea silicona caliente o una cosa un poquito más resistente. En principio se me ocurrió colocar solo cuatro cajitas pero luego me arrepentí y coloqué las cinco. Lo que hago para que me quede perfectamente es colocar la otra parte del velcro pegada y quitar el adhesivo, o sea, quitar el papelito para que se me exponga el adhesivo y de esa manera pegar la cajita exactamente donde yo quería. Puede ser menos cantidad de velcro para que no ejerza tanta presión o puede ser pegadas directamente. Lo que pasa es que a mí me gustaba esta idea porque yo quería decorar las cajitas y que cada una llevara un nombre distinto. Yo a una le voy a colocar pues la fiesta, otras con mis amigos, otras con mis amigas, con mi familia y otra por ejemplo el banquete. Sería ideal esos mini álbumes chiquititos. Ahora les muestro una idea de un mini álbum, yo no los hice pero porque me encantaría hacerlos ya con las fotos hechas. Y ahí ven que ya me arrepentí y puse la quinta cajita porque sí que es verdad que me entraba bien y lo que hice fue colocar un poquito de velcro más y ya las introducí. Miren cómo queda de resistente, le doy golpes, lo sarongueo un poquito y nada que se sale, queda súper bien pegadito y me parece, no sé, original, no originalísilísimo. Además que es bastante práctico porque si ella quiere llevarse una cajita pues para las amigas, para enseñarlas, se las puede llevar o incluso mostrarlas una a una. Si las quiere dejar pegadas pues se quedan pegadas. Este sería como una especie de mini álbum que sería genial para la foto y se pueden ampliar tantas veces porque la cajita es bastante gordita y ahí introducir las fotitos y miren todos los papeles que me sobraron para decorar esos mini álbumes. Han visto que hemos hecho todo, todo el álbum y las cajitas con muy, muy poquitos papeles, con dos o tres papelitos. Básicamente la de las muñequitas, unos fondos y poco más. Voy a terminar de agregar algunas maderitas y como ven se salen las cajitas bastante sencillas. Hay que tener un poquito cuidado para que no se despegue pero que es bastante sencillo sacarla y volverla a pegar. Para terminar voy en la misma colección de Alúa, trae unas frases que dicen en la iglesia, una cajita mira, una cajita que diga en la iglesia, otra la fiesta, otra el banquete y así lo pueden colocar en la portada o lo podemos colocar en el lomo para que cuando se abra el álbum se vea cuál es la cajita de cada sitio. Si esta es la de la iglesia, si esta es la de los amigos y así. Yo creo que es una idea que me gusta mucho, si les gusta escríbanmelo en la parte de abajo. Si quieren más vídeos así de encuadernaciones originales y no las típicas de siempre tienen que decírmelo solo en la parte de abajo y yo sabré que les gusta mucho este tipo de vídeos que estoy muy animada a hacer este tipo de tutoriales sobre todo para colaboración con la tienda de Scrum and You que ellas son unas chicas hermosísimas y estoy súper feliz de trabajar con ellas así que recuerden en la cajita de información le dejo su tienda, su página web para comprar cualquiera de estos papelitos, los sellos, las maderitas, los enemers o un montón de cositas más. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad que el resultado me encanta y nada, hasta la próxima. Espero que me comenten en la parte de abajo, me den muchos me gusta si es de su agrado y recuerden por favor que tengo página de Instagram que se llama bellas y creativas que estoy allí subiendo un montón de cosas todos los días, intento subir historias todos los días y recuerden que el miércoles ya me voy para Uruguay al Paperfest así que tienen que seguirme por allí, darme muchos besitos para animarme, para acompañarme en ese evento tan bonito, que voy a conocer a tantas y tantas chicas maravillosas. Les mando un beso grande, no, grandísimo, grandísimo y les dejo con alguna fotito. ¡Adiós! ¡Gracias!